Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, el día de hoy una guerrera estará con nosotros, su nombre Mariana Seguane, una mujer que sea, bueno, ya ahorita les contaré porque digo que es una guerrera, aparte de guapa, buena artista, buena cantante, sexy la vieja, no, 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 no. Se arruinaba. Déjenme abrocharme aquí, me enseñan a pelo, en pecho, soy Gustavo Adolfo Infante, estoy yo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz lunes, José Erika, muy buen provecho. Una familia, toda una familia y el medio del espectáculo se viste nuevamente de luto por el homicidio del joven actor Andrés Tirado, su hermano Jorge y su tío. Tenemos los últimos detalles, así como las reacciones. Exactamente, y de Chihuahua a Monterrey, Erika González, buenas tardes. Buenas tardes a todos allá en casa. Oigan, después del terrible atentado contra nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, pues los periodistas alzan la voz y todavía hay mucho que contarles de esta noticia. No se vayan. Exactamente. Adis, arráncate. Nos arrancamos. Miren, pues indignado. Así se encuentra el medio artístico ante este brutal asesinato de dos hermanos, los actores Andrés y Jorge Tirado. También hablamos de su tío José González. La pesadilla comenzó el 16 de diciembre cuando los vieron por última vez y ayer, 18 de diciembre, se dio a conocer el fatídico desenlace. Fue el pasado 16 de diciembre cuando la comunidad artística utilizó sus redes sociales para reportar la desaparición de los actores Andrés Tirado y su hermano Jorge Enrique. En la ficha se describían datos personales, características físicas y su última ubicación a bordo de un vehículo modelo Onix 2021 con placa de Jalisco, JSF 4558. Horas de angustia e incertidumbre. Tras un ardua búsqueda, la tarde del domingo 18 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el hallazgo de tres cadáveres en un domicilio ubicado en la colonia Roma Norte. Según el reporte, fueron encontrados amagados y sin vida. Dos de ellos corresponden a los actores Andrés Tirado y Jorge Enrique, de 27 y 34 años respectivamente. La otra persona corresponde a un hombre de la tercera edad. De acuerdo a la carpeta de investigación, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto dio intervención a personal especializado para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes a sí mismo, la búsqueda de testigos e imágenes de videocámaras de vigilancia. Por su parte, la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre los hechos. La necropsia de ley será la que determina la causa de la muerte de dichas personas. Qué lamentable. Y como de costumbre, nuestro compañero de Imagen Noticias, Carlos Jiménez, fue el primero en dar a conocer el presunto móvil de los homicidas. La pelea por el inmueble de la Roma es el móvil principal porque habrían asesinado a los hermanos Tirado y a su tío. La señora Blanca, N, de 65 años, su hija Sally y su hierro Azuer están bajo investigación como sospechosos del crimen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la misma Ciudad de México los están indagando. Perdón, pero no es posible que por un departamento la tenencia de una casa maten a unas personas que hayan sido halladas como si fuera del crimen organizado, atados con cinta canela. O sea, como si fuera un ajuste de cuentas del narco. Y que estas personas que ahora están en calidad de indiciados fueron testigos. Ellos fueron a dar declaración aparentemente buscando a sus familiares y lamentablemente ahora son sospechosos. Yo no sé si ustedes los conocían. Yo a Andrés lamentablemente no mucho, pero sí lo conocí. Era muy común verlo en el mercado de Medellín, muy joven. Ahora hablaba yo con el director de la película Un Corto en el que él participó, que se llama Peña de Lobos, donde él participó, que de hecho generó un premio. Se presentó primero en Monterrey, justamente, Erika, y en Canadá le estaba yendo muy bien a este corto. Y fue uno de los últimos proyectos en los que él participó como actor. Y me estaba comentando el director que tenía evidentemente muchos planes. Imagínense, 27 años. Terrible. 27 y 32 años. 34 años, muy jóvenes los dos. Y terrible, ¿no? El medio del espectáculo también conmocionado. Ahorita lo vamos a ver. Pero mientras veamos esto, porque por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó los avances del caso. Informamos que hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la colonia Roma. Continúa. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivado de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando. Es realmente increíble. Y qué buena labor está haciendo la policía. Hay que reconocer. Sí. Cuando hay que criticar y poner de manera pública errores de la policía, se hace. Pero la verdad de las cosas es un gran trabajo que está haciendo Omar García Harfuch y su equipo de trabajo. En este caso es exigir a la justicia, pues, a las autoridades justicia precisamente y paz, ¿no? Y la fiscalía también está haciendo una gran labor. Con Ernestina Godoy, un agradecimiento a la señora Omar García Harfuch. También ahora nos enlazamos de primera mano con mi compañera reportera Carla Ortega, quien se encuentra precisamente en el lugar de los hechos. Carla, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Gustavo. Compañeros, pues, efectivamente, una muy triste y lamentable noticia. Nos encontramos a las afueras del domicilio en donde ocurrieron todos estos, pues, tristes sucesos. Medellín 113 en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. El movimiento es poco, Gustavo, compañeros. El inmueble está resguardado por elementos de seguridad pública. Evidentemente no nos permiten el acceso. No ha habido movimiento. De hecho, pareciera que la situación o el día transcurre con total normalidad. Los vecinos están muy tranquilos. Nos hemos intentado acercar para obtener testimonios. ¿Qué es lo que ha sucedido durante este fin de semana en donde, pues, evidentemente, la seguridad de la zona se vio vulnerada? Nadie nos ha querido compartir su testimonio. Desconocemos los motivos. Quizás sea por desconocimiento. Quizás sea por miedo. Pueden ser muchas las razones. Repito, no hemos podido tener acceso. Las declaraciones legales, las viables, son las que ustedes mismos han dado a conocer en este momento. Hay tres posibles o presuntos implicados en este asesinato. Todavía no se resuelve cuál es la situación jurídica de estas tres personas. Sin embargo, pues, estaremos pendientes de todo lo que aquí suceda. Estamos pendientes, Carla. Muchas gracias. Yo me quiero, supone que ahora debe estar acordonada la zona. No queremos errores como los que han pasado en casos similares, como en el caso, bueno, no similares, digo, de esta naturaleza como Polet, por ejemplo, que entraban los policías judiciales, todo el mundo entraban ahí al baño y demás. Y luego resulta que la niña estaba entre el colchón y la cama, después de que estuvieron ahí cinco días agentes judiciales, no me digas. Y ahora, entonces, tiene que estar acordonada la zona para que sean los peritajes respectivos de lo sucedido, ¿no? Para que no haya contaminación de huellas, para que no haya... Alteración de los hechos. Alteración de los hechos. Entonces, qué bueno que no se nos permite el acceso, pero bueno, en nuestra labor informativa estamos desde el lugar donde desafortunadamente pierden la vida dos jóvenes integrantes del medio artístico nacional, junto con su tío, un señor de la tercera edad, compañeras. Así es. Sí. Gracias, Carla. Carla, buenas tardes. Estamos pendientes. Un saludo, compañeros. Gracias. Y mi compañera Carla Ortega, desde la calle de Medellín, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, a propósito del muy lamentable asesinato dado a conocer la tarde de ayer por mi compañero Carlos Jiménez a todo el país. Y el gremio de actores y personalidades públicas han expresado su indignación por este terrible caso, como Alan Estrada, quien escribió, qué tristeza, lo de Andrés Tirado y su hermano. Esto no debería pasarle a nadie. ¿Cuándo podemos sentirnos seguros en nuestro país? Pregunta Alan. Por su parte, la chef Betty escribió hace unas horas, les pedí compartir la angustia de una familia. Hoy les pido oración por ellos, una familia más sumida en el dolor. Y bueno, también Lalo España se conmocionó al conocer la noticia y exclamó, terrible noticia, estoy en shock, enorme tristeza lo que estamos viviendo. Mis condolencias, dice Lalo, para su familia cada vez más casos y de hecho prosiguió. Me escupió la cama, me da muchas vueltas la mente pensando en tantas familias que pierden a sus seres queridos de todas las edades a causa de la delincuencia, la inseguridad y la escasez de valores. Deseo, olvido, el respeto a la vida. Deseo de corazón que haya paz y tranquilidad. Palabras de Lalo España. Exactamente. Y mientras tanto, la comediante Mara Escalante publicó lamentable, indignante noticia. Jorge Tirado, Andrés Tirado y sus dos familias localizados sin vida. Descansen en paz, consuelo para sus familiares, dice Mara Escalante. Y si me permiten, agrego este también de Luis Gerardo Méndez, que dice, mi más sentido pésame a los amigos y familiares de Andrés y Jorge Tirado. Qué dolor este país. A las autoridades, justo lo que les comentaba, ¿no? Justicia y paz, es lo que piden. Y así se irán sumando, evidentemente. Lo que aparentemente, y de primera instancia, lo primero a lo que tenemos acceso es que supuestamente... Es una pelea por el inmueble. Es una pelea por el departamento, ¿no? Que se encontraba en un litigio que la persona originalmente dueña de este había fallecido sin dejar testamento, que el inmueble se encontraba en estatus de intestado, y que este litigio lo estaba peleando los hermanos Tirado y a la vez la viuda o la expareja del original dueño del mismo. Pero es no normalizarlo o que no nos parezca como que, ay, bueno, pues fue que se pelean entre ellos, sino justamente eso, la justicia y las autoridades para que digan qué fue lo que sucedió realmente. Ahora, yo no... Tenemos una... Ahorita vamos con la fiscalía. Ahora, todas las personas que cometen un ilícito, que sepan que hay una policía trabajando, que hay una policía de investigación, que además vivimos en un Big Brother. Hay cámaras en toda la ciudad. Lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, desafortunadamente, en la noche del juez ya hay un seguimiento. Desde que sale aquí de Grupo Imagen hasta que hay el atentado, cómo lo rebasa la camioneta, cómo llega la motocicleta, qué calles pasan, en qué horarios pasa, en dónde se baja uno de los fulanos, el otro carro, cómo se va para el otro lado. O sea, cómo se van separando o escabullendo los ladrones. Entonces, el día de hoy, si usted entra a un departamento, al que sea, ¿saben en qué momento entró, cómo entró, con quién entró? Y a veces el fulano que se llevó a una persona de su departamento y que la fuera a tirar ahí en la carretera de Cuernavaca... Se ve como la carga. Y se ve como la llevaba ya en el ritus mortis. O sea, así rige a las piernas y se ve cargándola. Y luego el cuate va hasta el velorio, no tiene... En este caso, la fiscalía habla y seguramente tendremos más detalle, pero dicen que hubo irregularidades. Se contraría van en las declaraciones estas personas que estaban primeramente como testigos y que por ello ya se les considera indiciados. Así es, bueno, pues hace unos momentos justamente la Fiscalía de la Ciudad de México compartió más información de este caso. Vamos a escucharlo. Integra una carpeta de investigación derivado del hallazgo de los cuerpos de tres hombres, entre ellos un adulto mayor en el interior de un domicilio ubicado en la Colonia Roma y tiene bajo investigación a tres personas detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron puestas a disposición del representante social por su probable participación en el homicidio de las tres víctimas. Como antecedente de los hechos, el día de ayer la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió una denuncia por la ausencia de cuatro personas adultas, quienes fueron vistas por última vez el pasado 16 de diciembre, por lo que de inmediato inició una carpeta de investigación, activó los protocolos de búsqueda y emitió los fotovolantes respectivos. No obstante, a que en redes sociales circulaban diferentes mensajes para ayudar en la localización de dichas personas, fue hasta este domingo en el que se recibió la denuncia formal. Policías preventivos acudieron la tarde de ayer a un inmueble en la Colonia Roma Norte, a donde a petición de parte y luego de una inspección localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida, quienes coincidían con las características de las personas buscadas. Asimismo, en el lugar se brindió auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas. En el lugar se localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones, por lo que fueron detenidos por la Policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana por su posible participación en los hechos mencionados. Los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, donde se llevan a cabo las investigaciones respectivas y se determinará su situación jurídica. Como parte de las indagatorias, el representante social dio intervención a personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de criminalística, genética, dactiloscopía, química y fotografía, para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes. Asimismo, el representante social ordenó a detectives de la Policía de Investigación llevar a cabo la búsqueda de testigos, tanto de identidad como en el lugar de los hechos, así como de imágenes de videocámara de vigilancia. Además, se dio intervención a la Dirección General de Atención a Víctimas, a fin de que personal multidisciplinario brindara acompañamiento psicológico y jurídico a familiares de dichas personas. Es importante mencionar que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada una denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio, así como la privación de la libertad de la que fue objeto el adulto mayor resguardado. Muy lamentable, estaremos pendientes de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para informarle a usted, Erika. Ayer, Lionel Messi y Argentina, vaya que se alzaron como campeones del mundo y latinos de todos los países, festejaron, miren, a lo grande. Argentina se coronó ganador del Mundial. Argentina asumió su tercera estrella de la mano de Lionel Messi. El mundo entero colapsó para ver la final del Mundial. Varias celebridades utilizaron sus redes sociales para externar la emoción por este título obtenido ante la afición de Francia, juego que fue catalogado como glorioso, emocionante y especial. Yo quiero estar ahí en Argentina, yo quiero estar ahí y sentirlo a todos ustedes, la locura esta que se está sintiendo, porque yo en mi casa me estoy volviendo loco. Me ha ganado el Mundial. ¡Bien! 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 Sebastián Rulli apoyó a su país hasta el último momento. La emoción lo invadió que llegó hasta las lágrimas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo Argentina, chiste padre! ¡Ganamos! ¡Qué emoción, puta madre! ¡Qué emoción! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Algunos utilizaron sus redes sociales para compartir sus fotografías junto al campeón, Lionel Messi, como Florinda Mesa, Mónica Huarte, Maluma y otras celebridades celebraron muy a su estilo, como Juan Pazurita y Cristian Castro. Los memes no se hicieron esperar y el actor argentino Saúl Izazo utilizó su sentido del humor para publicar al equipo ganador Utilizando la tecnología y colocando las caras de algunos famosos actores como Juan Soler, Sebastián Rulli, Horacio Pancheri, Julián Gil, René Strickler, entre otros Argentina, bien ganado ¡Qué fregó! Creo que fue una gran final, fue histórico, el mundo entero lo vimos Hay muchos puntos de vista que se le ha regalado penaltis a Argentina, que si esto, que lo otro Finalmente fue superior Argentina a Francia Hay un campeón del mundo Fue la coronación de Lionel Messi Que era lo único que le faltaba en su exitosísima carrera como futbolista, como genio del balompié Aquí en México se hizo un gran escándalo Fueron al ángel de la independencia Bien, el obelisco allá en Buenos Aires fue también la locura Así que felicidad, fueron un gran equipo Y bueno, Francia también El presidente de México, el señor López Obrador Dijo que él le iba a Francia por Maradona Que le había felicitado cuando él ganó, eso dijo el presidente Argentina, ¿qué dije yo? Maradona, sí, o sea que Maradona, representante de Argentina, lo había felicitado Que lo había felicitado cuando él ganó Entonces dije, bueno, pues también se murió de un pasón de cocaína, ¿no? Y fue acusado de muchas cosas terribles Y fue acusado de cosas asquerosas De pederacia en Cuba, de un montón de cosas Pero bueno, fue un gran jugador Maradona Punto y aparte Ahora, en el 86, este, ganó en el Mundial de México contra Inglaterra Con la mano de Dios Con la mano de Dios O sea, metiendo un gol que no era un gol Sí, sí Que no se lo merecían Y ahora lo ganaron que les regalaron un gol Pero punto hijo Pero punto y aparte, por ejemplo, Daniel Messi Justo cuando era la celebración Llegaba a su familia, a los niños, a los hijos Y ha mostrado ser una persona congruente Y mucho más recta e impecable Sí, es Florinda Mesa Pero hace muchos años Sí Ahora, tu hijo Gus había hecho muy buena crítica en la mañana Yo no sé mucho de fútbol, pero escuchándolo también comprendo Y lo poquito que yo vi Que todavía no me había desayunado Pero ya después con un cafecito entendí Que ya al final es cuando se puso bueno Al principio estaba como muy aburrido Es que lo dominó Argentina El principio estuvo Mira, los primeros 70 minutos Argentina lo dominó Pero de repente, bampeo Como se diga el señor ese Bampeo Bampeo En un minuto 37 segundos metió dos goles O sea, una verdadera figura Es un chavo que metió siete goles Tres goles en la final Y no fue campeón del mundo Entonces yo creo que Scott tiene 23 años El próximo mundial va a ser la gran estrella Pero ella fue campeón, ¿no? ¿Productora? Usted que le sabe también Sí, el mundial pasado Y ahora que el Paris Saint-Germain Que son los dueños de Bampeo y de Messi En Bampeo Le habían prometido a Messi que iba a ser el campeón en Qatar Porque son Qataríes los dueños del Paris Saint-Germain Son tantas teorías de las que lo que sea Argentina muy bien ganada En mi punto de vista es un gran campeón del mundo Y una fiesta, ¿no? También cuando sepas o no del fútbol Es este espectáculo Es ver esta felicidad Ahora que lo compartieron los famosos Pero el simple estadio Tú veías las tomas de una cosa impresionante Los fuegos artificiales Qué grande, qué grande es el fútbol Qué grande es la pasión por el fútbol O sea, cuando tú ves un Super Bowl Dices, qué gran fiesta Pero es una fiesta muy chiquita A comparación de un mundial de fútbol Es que es un nicho muy especial, ¿no? No tan amplio Es que el mundo unido por un balón Así es en México 86 Pero una reacción que nos cayó gorda Fue la del actor chileno Cristian de la Fuente ¿Por qué razón? Si no estás a gusto, mira Úchala Vámonos Úchi Me vine aquí al restaurante del hotel Porque ya no aguantaba verlo solo en la pieza Y no sabía que en México había tanto francés Todos apoyando a Francia Y después le dije a alguien Uy, qué increíble que haya tanto francés en México Dicen, no, el problema es que le van en contra a Argentina Qué mal Qué mal ¿Por qué irle en contra a alguien? Mejor siempre irle a favor de alguien Por eso vamos a Argentina Vamos Ay, ya, ya A ver, yo te voy a decir una cosa Es que a lo mejor él no ha entendido Si tú ves una América chivas Yo le voy a las chivas Tú le vas a la América Entonces yo digo contra la América Tú contra las chivas Así pasa, ¿no? Entonces si le vas a Francia Pues vas contra Argentina Entonces yo no entiendo Por ejemplo, Damien Alcázar pone Todo el pueblo de México Estaba contra Argentina Y yo no sé qué pueblo viste Ah, Chihuahua Porque yo ayer ¿Y que no me representa? ¿Y que no me representa? Son cuestionables De las cuales no quiere hablar mucho Como la infidelidad reciente Perdón que lo meta así Pero si está criticando a los mexicanos Pues yo también me estoy Recordando las cosas Que no me gustan de la cosa Yo, por ejemplo Cuando yo lo vi Y siendo allá del norte Que la gente es bien apasionada Del fútbol Sobre todo el Monterrey Sí, y sobre todo el Monterrey Que dicen son las mejores aficiones Del país, ¿no? Entonces tienes esta contrariedad Por un lado los rayados Los tigres Y de pronto te dicen No es ir en contra del otro ¿Por qué? Porque la gente se apasiona Además si hay golpizas Si hay matanzas O sea, eso ya en un caso extremo Pero han pasado cosas así Entonces a veces te dicen Bueno, tú vas con tu equipo Pero no precisamente en contra del otro Yo no lo sentí como tan grave Pero el equipo y el otro Van uno en contra del otro Es un juego No puede generalizar, ¿verdad? Qué mala onda que ahí donde estaba Pues le tocó la mayor parte De la gente yendo a la Francia Ahora, yo creo que mucha gente Si le íbamos a Francia ¿Por qué? Porque no nos gustó La actitud antideportiva Cuando le ganaron a Holanda Países Bajos Me parece Sí, sí, sí Algunos de ellos Se fueron y se burlaron De ellos Nos cayeron muy gordos Sí, sí, hicieron varias cosas Antideportivas Esos por un lado Y luego que les regalaron penaltis Y ese tipo de cosas También nos cayó gordo Entonces, sí También nos damos cuenta Entonces, el señor Cristian de la Fuente No va a venir a educar aquí a México Y además los moditos O sea, no sabía que había tanto francés O sea, ¿qué? O sea, caray Sí, no, no, no Muy mal Deberías de cuidar Otras cosas Achis, achis No a la afición del país Que te da de comer Oigan, y en la parte oscura De este mundial Que sí, es muy oscura Después de que se negó A participar en la ceremonia de apertura Shakira Se pronunció en sus redes sociales En contra del gobierno iraní Por haber sentenciado A un futbolista A la muerte ¿Y por qué? Qatar llegó a su final Y con ello Uno de los mundiales Más controversiales De la historia No solo por las reglas Estrictas de dicho país Sino también Por la participación De Irán en la Copa Actualmente El régimen isémico Ultaconservador Y su policía de la moral Ha provocado La indignación internacional Sobre todo Por su postura En torno a los derechos De la mujer Y la comunidad LVG TTTT IQ Y más Previó al partido Argentina contra Francia La Federación Internacional De Futbolistas Profesionales Confirmó Que el futbolista iraní Amir Nairz Asadani De 26 años Ha sido condenado a muerte Por apoyar las protestas En favor de los derechos De las mujeres En su país FIFPRO está conmocionado Y asqueado Por los informes De que el futbolista Profesional Amir Nairz Asadani Se enfrenta A la ejecución En Irán Después de hacer campaña Por los derechos De las mujeres Y las libertades básicas En su país Nos solidarizamos Con Amir Y pedimos la eliminación Inmediata De su castigo De acuerdo con Irán Guayr El joven iraní Fue acusado De un delito Llamado enemistad con Dios Este conlleva La ejecución En la horca Además reportes Informan que su familia Fue amenazada Si daban a conocer Su detención Ante este caso Tan repulsivo Shakira Quien se negó a participar En la ceremonia De apertura de Qatar Alzó la voz Para visibilizarlo Y escribió Hoy en la final De la Copa del Mundo Solo espero que los jugadores En el campo Y el mundo entero Recuerden que hay un hombre Y un compañero de fútbol Llamado Amir Nairz En el corredor de la muerte Solo por hablar a favor De los derechos De las mujeres Ojalá haya más De un minuto De silencio En nuestros corazones Para recordar Lo importante Y más de una voz Unida Gritando Por lo justo Sin embargo Lamentablemente Amir no ha sido El único En ser condenado El luchador Mahit Reza Ranabar Fue ahorcado Hace unos días En público Tras un juicio Sin garantías 23 días Después de su arresto Y antes de cumplirse El plazo legal De 20 días Para apelar Otra celebridad Que alzó la voz Fue el cantante Alejandro Sanz Quien escribió Amir Nairz Azadami Está condenado A la horca Por defender Los derechos humanos Por favor Seamos del equipo De la vida De la justicia Unámonos todos En un grito de esperanza Ante la barbarie diaria Y continua Que ejerce Irán En contra de las libertades Por su parte La actriz española Sara Sálamo Se unió a la petición De detener la final En señal de protesta La ONU No va a frenar La ejecución De Amir Los clubes No van a negarse A disputar La final del FIFA Si no se frena Esta locura Van a asesinar A un chico De 26 años Por defender Algo tan básico Como que las mujeres Debemos tener derechos humanos Y quien también Alzó la voz Fue el ex capitán De la selección mexicana Rafa Márquez Es indignante Que se castigue La libertad de expresión No solo para Mir Nais Asadami Sino por toda la gente Que sufre por este tema Es que es increíble Lo que en Irán No Están haciendo Sí La violación A los derechos humanos La falta De libertad Es indignante Es condenable Y es asquerosa Y además Es un joven valor Del deporte Alguien que además Está comprometido Con los derechos humanos Y que lamentablemente Está ahorita en peligro Su vida También supe Que fue detenida Una actriz iraní Por también secundar Esta lucha A favor De los derechos De la mujer En ese país Claro Y mi admiración Para Shakira Y todos los que alzan la voz Porque no tendrían por qué Pero lo hemos dicho aquí Varias veces Cuando tú tienes ese poder Usas una plataforma Se cierra este círculo virtuoso Y completo De ser una gran persona Además de una Muy buena artista Congruente Y tratando de ayudar Hoy con un tuit Lo pueden hacer O sea Muchos que están En unas plataformas Con millones de seguidores Podrían ejercer Esta presión Esto de regreso Les cuento que De regalo de Navidad Adelantado Para todos los fans De Rebelde De Rebelde Porque Anaí Christopher Uckerman Magente Perrón Y Cristian Chávez Y Dulce María Anunciaron En sus redes Sociales Que en el próximo Año 2023 RBD Regresa Bravo A través de su página Soy Rebelde Punto World Pueden ver la cuenta Regresiva Y registrarse Para las sorpresas Que tienen Preparadas Que bueno va a estar Padrísimo Que ahí faltan 31 años O 31 días Y así contando Ah 31 días Espero que 31 años 19 de enero Del 2023 23 Para que cuentes Los segundos Pero o sea Ese día Que Ese día Arranca la gira O que ya darán detalles Puede ser Pero mira A los que Inicia la venta De boletos Beto a saber Sí O sea Ese día Hay que estar Ahí al pendiente Para ver a través De la página Que se libera Y demás Lo importante Es la noticia Que se pusieron De acuerdo Que están todos Obviamente Menos Poncho Que Poncho Pues siempre ha sido Como muy claro Y muy congruente Que él no va En este proyecto Y cuando vimos La última fotografía Donde se reunieron Todos Pasaron unas horas Y después En redes sociales Tres de ellos Quitaron todas Las fotografías De su Instagram Por ejemplo Y ahora es como Esta técnica O táctica De que de repente Hacen este cambio En las redes Y es como que Viene entonces El anuncio Y el anuncio Pues es esta Gran noticia Expectativa Exacto Yo no sabía Estas cosas Pero así dicen Que todo el mundo Le hace Que así le hizo Por ejemplo J-Lo ¿Te acuerdas de Nodal? Que también Quitó todo J-Lo lo hace Lo ha hecho También varias veces Britney ha ido Y venido Bueno por otros temas Pero también Como cuando quiere Anunciar algo importante Y entonces Es nada más Como que las ocultas Y una vez que ya Entonces creas La expectativa Vuelves a publicar Todas las fotografías Eso he oído Pero si yo hago eso Pues me las oculto A mí Yo no sé Cómo se le haga Yo te enseño Para que nos llegue El anuncio Oye bueno Este La cosa aquí Se oculta No se oculta Regresa RBD Con una guía Seguramente por estadios Así que Les vaya a todo dar Y se van a meter Un billetito Importante Así que qué padre Y además Dulce María Con ellos Que se Ay que no Miren Ya están juntos Ahí están Buen billete Porque trabajaron mucho Y hubo mucho billete Pero no precisamente Para ellos También siempre lo han dicho En ese caso Era para la televisora Como casi Siempre pasa Es que casi Siempre sucede Así Sí Sí Pero bueno Oigan pues vamos Al escándalo La verdad Porque New York Marcos Y una de las pérdidas Kimberly y Irene Coincidieron En una tienda Y ahí la vedette New York Le dio a la influencer Una clase de etiqueta Es más Pero pues ya saben Que New York es New York Y le dijo Hasta Naka Vean esto Pero ¿Por qué Te tienes Esta enorme Me quisiste Superar Manu Yo quise Tener lo que Tú tienes ¿Qué tengo? Hasta me puedo Sí Mira Es una nueva rica Esta estúpida No le quiere quitar La etiqueta No le quiere quitar La etiqueta A los lentes Hazle una toma De cerca Quítale esa No Está imprimido Imprimido Pues que se tomaron Ahí en la tienda Oye No bueno Lo ponían esto A través de las redes Y nada Bromeando con esto De comprarse Los lentes carísimos De marca y diseñador Y no quitarle La parte De la calcomanía Yo si le entiendo Que dices Ay no me costó Tanto Que se Miren Hay señoras Díganme si no Que no Compran la sala nuevecita Y la llenan Así La cubren De plástico La televisión No le quitan Ahí las Las marcas De la marca Para que parezca No La televisión A veces trae Como en las esquinas Toda la parte cubierta La protección De la pantalla Eso se quita Perdón Cada quien Me recuerdo Un poco a Magdalena De vecinos Que le jaba La etiqueta De la ropa De Don Baratón Para el otro Ir a Y regresarla Y regresarla Oye Es que esta sala Y esa Así me gusta Así déjalo Es carísimo Obviamente Porque le iba a regresar Por eso Le decía Que era una nueva rica Cada quien Yo creo que No es cuestión De ser naco No naco Quien determina Que es naco Y que es naco Pero bueno Es que están como Cotorreando entre ellas Parece que incluso Como que se pusieron de acuerdo Porque está como muy Lindis Monis Todo eso No le creo que sea Peleador realmente No creo que sea Una nota Determinante Pleito el que tuvieron ellas Entre ellas Hace días ¿No? Las perdidas Pleito el que tuvieron Las perdidas Así es Wendy Y justamente aquí La otra Kimberly De las perdidas Que se agarraron De las greñas Y ahora sí Greñas Greñas Porque antes Tenían peluca Pero pues ahora Se hacen las extensiones Que están adheridas A su Ahora sí duele Al cráneo Y entonces si te jalan Se agarran trancados En un lugar En un antro Ya sabemos más de eso Bueno al rato Les cuento Porque vi a Jajairo En el lugar de Ernesto Jajajairo Jajajairo Muy bueno ¿Qué dije yo? Jajajairo En el lugar de Ernesto La Guardia Y en Vallebró El fin de semana Entonces dice Antro Bueno aquí el señor Un señor que estaba ahí Con su esposa Dice usted le llama Discotec todavía Discoteca La discoteca Carla Estrada Que estaba Yo estaba un ladito De la ciudad Carla Estrada Y dice Te digo algo Le digo que Me da pena decir antro Antes Claro Era malo Antes antro Era un lugar De chavas Que se quitaba la ropa De mala muerte Y de buen ambiente Y ahora antro Es todos los lugares Donde los jóvenes Van de reventón Bueno y fíjense Que hablando justamente De Niurka Pues su hija Hablando de Romina Marcos Ella compartió Cómo pasará Estas fiestas decembrinas A ver Yo creo que la vida Me prepara Para que eso Me siga pasando siempre ¿No? Soy un cuerpo Que al parecer A la gente Le causa intriga Entonces yo Pues preparándome Cada vez más Para recibir esas críticas Ay Y en Navidad Pues aquí Y en Año Nuevo Con mamá En Mérida A disfrutar a la familia O sea que el cuerpo Va a pasar en Navidad En Mérida No O sea Como que fueron Diferentes preguntas ¿No? En la primera Porque ella siempre Ha sido como Ahora dicen Body positive En redes sociales TikTok Hace temas Escribe canciones De eso Y demás Entonces hablaba De lo que ha pasado Con su cuerpo Y como siempre Ha estado expuesta A las críticas Y luego ya De que va a Navidad Ahora lo que se me hizo Entiendo que ella ha sido Junto con pegado Sí Pero dice Soy un cuerpo Que causa intriga Para mí Es una jovencita Muy bonita Con mucho talento Y pues todos Somos un cuerpo Pero no somos Solo eso Y ya Sí Ella es muy talentosa La verdad Bueno yo la he visto En acción Y me parece Que lo hace bien Bueno Oiga Al haber sido En otro De ideas Padrino De bautizo De Leonel El hijo De Christian Estrada El modelo Y de Fer El cantante El actor Perdón Lambda García Salió a la defensa De su amiga Después del episodio Tan polémico Que tuvieron ellos Luego de los problemas Legales Que ha enfrentado Ferca Con su expareja Y padre De su hijo Christian Estrada Por supuesta Violencia doméstica Fue Landa García Quien salió En defensa De su amiga Yo solamente Voy a decir Que amo a Ferca Amo a Leonel Y por sobre todas las cosas Y creo que justamente Es muy difícil Ponerte en una posición Justamente porque No se puede hablar de más Entonces obviamente Me voy a reservar El derecho De decir lo que sea Nada más Quiero decir que Mi mejor amiga Es Ferca Y mi ahijado Pues es Leonel Entonces yo estoy feliz De que Leonel Este bien Este tranquilo Y lo que quiero para él Es que sea feliz Y que tenga una vida Y una niñez Feliz Lambda Aseguró que su amiga Y comadre Cuentan con su total Apoyo Ante tan difícil situación Está preciosa Guapísima Bailando Trae este Cuerpazo Pero quiero Creo que Algo que se caracteriza A María Fernanda Es que Es una mujer Con una garra Y con un amor A lo que hace Impresionante Finalmente García afirmó Que lo más importante En este pleito legal Es el bienestar Es el bienestar Del pequeño Leonel Mira creo que En general En todos los temas Siempre Uno tiene que tener Una mesura Y uno tiene que tener Mucho cuidado Con los pequeños Como sea que tenga Que ser el tema Entonces lo único Que les puedo decir Es amor a los niños Y que ellos sean De la mejor forma posible Y que sean Lo más felices posibles Muy medido Muy prudente Lo que sí es que yo noté En que dice Mi mejor amiga O sea Él tiene dos compadres El papá y la mamá Pero él dice Mi mejor amiga es cerca Y le hizo huele mi champú Pues al compadre De hecho A ver Lo que pasa Es que tú te haces compadre No precisamente Porque eres muy amigo De la pareja Sino porque eres amigo De alguien de ellos Y lo padre Es que está siendo Como muy neutral En el tema de Ahí sí Lo importante Es el niño Y eso sí Tiene toda la razón Y por cierto Sí él es súper amigo De Ferca La estuvo apoyando Ahora en el concurso Del baile Bueno ha estado ahí Con ella muy de la mano Y creo que hace bien En contestar así Mi punto de vista Hasta ahí ¿Qué más podemos decir? Oye y estuvo con ella ¿En qué la apoyó? ¿Le daba? En el baile ¿Con clases de baile? No como pareja O sea se cuenta Ella tiene su pareja Pero tenían un invitado Cada uno de los equipos Entonces ahí estuvo También este Lambda con Ferca ¿Bailando? Bailando Lo hace bien Lo hace bien Lo hace muy bien Yo sí lo hice también Entonces eso también Pues les ha ayudado Son de los favoritos Si no me equivoco Muy bien Oigan Aunque actualmente La influencer Manelik Hablando del baile Que Manelik también está ahí Pues no tiene relación Con sus ex compañeros Del reality Acapulco Short Quisimos saber ¿Qué mensaje Le mandaba A su ex amiga Karime Quien acaba de cancelar Su boda Vean que dijo Manelik Manelik confesó Si para el próximo año Podríamos verla De nueva cuenta Dentro de algún reality show Además de revelar Si se arrepiente De haber participado En proyectos De ese tipo Jamás en mi vida Buscar nuevamente El amor de pareja Ay no Estoy muy ocupada Ahorita me voy Con mi familia A disfrutar Navidad Año nuevo O sea El amor Ahorita me estarba Pues si me llega El indicado Sí Pero pues no me ha llegado A nadie Entonces Ajá No Potro es mi amigo El Bobby está loco Este No sé No ya Saben que ya no tengo Un prospecto Con que llegue Pero que llegue No ya no No sueño con Con tener muchos más proyectos Mucho más trabajo Y que me Y que me valoren Todavía más Por la persona que soy Y que me quieran mucho más En este medio artístico Y hablando de bodas Fue Manelik Quien así opinó Sobre la reciente cancelación De la boda De su ex amiga Y compañera Karime Pinter Es que yo no soy peleada Con ella O sea no estoy peleada Con ella Ni con nadie Simplemente que Aprendí a depurar A personas Que en este momento No quiero en mi vida Y esas personas Me dieron mucho 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 Pero ahorita No me sirven en mi vida Porque ellos están En otro mood Muy diferente Al que yo estoy Oye y un mensaje Que tengan para ella Ya que su boda Se canceló No No tenía idea Ni idea Pues ya la llegará Así como a todas Ajá Ya le llegará Ya le llegará No eran inseparables O sea pero resulta que A ver tú No sé si Tú la seguís Yo sí la seguí A Acapulco Y eso Porque ellas eran inseparables Y luego Manelik Andaba con Yawi Terminan Y resulta que Karime Se sigue muy miguis miguis Con el Yawi Incluso la gente decía Que ya Que incluso Le había dejado al novio O algo así Y ahora que dicen Y la propia Karime Está diciendo Que la cortaron Re feo tú Que no se va a casar Pues mira lo que Alguien me está diciendo Ahorita Chisme chisme Ferca se fue A echar unos tragos A casa de Candela Marquez Candela Marquez El viernes Y que después Se empezó a besar Apasionadamente Mientras esperaban Un Uber a media calle Y que ahora Es novia Del bailarín Está con un bailarín ¿Mejor qué? No, no sé Bueno, no sé Era su pareja del baile Yo estoy trabajando Es ahora Pero que No, estoy trabajando Es de jamón No como otros Dilo Me voy a poner A ver un concurso No, pero lo ves En las redes Sí, yo también Oye el resumen Lo encuentras en redes No, no me interesa Tampoco Bueno, eso sí Es importante Pero que la tal Ferca Es novia Del tal bailarín Anda tú Pues tanto ahí Moviendo el bote No creo De tanto mover el bote Alguien Que los vio Me está diciendo No, o sea Ponte que eso sucedió Pero hoy por hoy Sabemos Que no exactamente Un beso Después de una borrachera Ya tenga que ver Con que tengan una relación Estamos celebrando Que terminó el reality Y ya Lo último que voy a decir Puede ser Pero bueno Hablando de Manelik Oye, estábamos en esto Del chisme Volviendo al chisme De Manelik y Karime Que eran tan amigas Que por Yahweh parece Que se separan No, hombre Fueron muchas cosas Que pasaron en el Inter De hecho, dice Mane Que ni siquiera Están peleadas Que simplemente la alejó Porque sí han tomado Caminos bien distintos Y creo que Manelik Y creo que Manelik Lo está haciendo Muy, muy bien O sea Eligiendo buenos proyectos Creciendo en redes sociales Teniendo su propia marca Gana un dineral O sea Ella ha sabido catapultar Muy bien toda la parte De las redes Manelik Manelik Estuvo en el reality de baile Y la sufrió también Porque se metió Un fregadazo Bailando Llegó al hospital Y todo Y hasta decían Que si Yahweh Le había escrito Pero ellos ya terminaron Hace mucho Y cuando estuvo aquí Manel Pues le pregunté yo Por Yahweh No, como que es un tema Que se le sigue doliendo Evidentemente Fue su pareja Ahora lo que yo veo De hecho, a veces se iban a casar Sí, claro Igual como el caso de Karime Que canceló boda Exacto Lo que yo veo Es que bueno Yo seguí al principio Acapulco yo nomás Por morbosa Porque ahí veía uno Cada cosa Y lo que yo veo Es que sí Manel Como que sí ha salido De esa onda Y Karime sigue diciendo Ay, yo soy Que la emperatriz Que porque antes yo No tenía teta No tenía nacha Y ahora soy Esa escala de valores La siguen manejando Y a Manel Como que ya no O ya digo Perdón Yo he visto un par de veces El programa Pero así que tú digas Están por su talento Porque cantan Bailan Actúan O han escrito un libro No Es por el carisma Por eso yo destacaba Como todo lo que ha hecho Este Manel Después Exacto Porque de hecho Ha sido prácticamente De las únicas Aunque se han peleado En TikTok Bien sabroso Pero bien sabroso Chisme dan Eso sí, siempre Padrísimo Adis Bueno Y tras haber sido intervenida El sábado 15 de diciembre A consecuencia De estos biopolímeros Que le inyectaron Fíjese Desde el 2009 Y le siguen dando problema Alejandra Guzmán Reapareció en redes sociales Y escribió lo siguiente Gracias a la vida Por una exitosa Gran cicatriz Soy guerrera Afortunada Y bendecida Qué manera de verlo Si se le reconoce ¿No? Una Si Sabes que Son como 40 No sé No sé si son operaciones O curaciones Porque a lo mejor Creo que tiene Entiendo O eso es lo que Yo he entendido Que tiene una Herida Ahí abierta Que está drenando De manera permanente Este Qué fuerte Oye Fíjate que yo vi Un doctor Que según esto Él opera Y quita los biopolímeros Según esto En Instagram Creo que es brasileño El cuate Yo creo que valdría La pena Investigarlo Y si es que vale la pena Que Alejandra vaya con él ¿No? Mira pues Alejandra De hecho ha sido Perdón De estas pacientes Que Que se ha sometido A todo tipo de operaciones Y hasta ha firmado Para decir Hoy por hoy El invento que llegue Háganmelo O sea Necesito Que me quiten esto Porque Pues lamentablemente La mayoría No cuentan la historia Y Alejandra No sé Ella llama operaciones A estas intervenciones Que ha tenido Y son más de 40 Alguna vez en una entrevista Ella me decía Que estuvo semanas En carne viva Y que para ello Han desfilado Muchísimos médicos No estaría además Esa recomendación Yo lo vi No lo puedo Asegurar O certificar Carlos Ramos Se llama Es un cuate rubio Y él Él ponía ahí Me quedé viéndolo No me acuerdo Si en TikTok O en Instagram Que él quita Los polímeros De los glúteos Ojalá Sea cierto Y ojalá Alejandra lo investigue Y si le funciona Vaya con él Oigan Después de Vamos a la vuelta A la información De faltar tanto A la inauguración De su nuevo gimnasio Como de su programa De televisión Andrea Legarreta Compartió Cómo sigue De salud Andrea Legarreta Compartió Cómo se encuentra De salud En últimos días Ha enfrentado Varios padecimientos Sí Entre el ritmo De trabajo Y que me enfermé Ya sabes que ahorita Hay mucho virus En estos tiempos No fue influenza No fue COVID Pero sí La garganta Hubo un día Que terminé El programa Con una hojita Dando mi calificación Porque ya no me salió La voz Y bueno Pues ya sabes Llevo casi dos semanas Ya voy a cumplir Dos semanas Con antibióticos Pase ya por bronquitis Por sinusitis Fiebre Tos No, no, no Ha sido una Una travesía Que eso también Te agota más Porque el cuerpo Para recuperarse Pues gasta mucha energía Entonces al final Ha sido un poquito pesado Pero como dicen Problemas felices ¿No? Reveló Si acudió A la famosa cortisona Para recuperar su voz Yo la verdad No soy tan pro De los medicamentos A veces cuando no hay Otra opción Pues lo tengo que hacer Pero en el caso De En mi caso Sí, al día siguiente O sea, el día Que me quedé afónica Sí me dieron Una inyección Una Este Porque Bueno La cortisona Obviamente Hay que utilizarla Con mucho cuidado Entonces solo con una Fue suficiente Para poder hablar Un poco mejor ¿No? Pero acaso En algún momento Ha sido adicta Al trabajo La verdad no Siempre he tenido Esa parte Donde como Jaimito el cartero Me gusta evitar La fatiga Y sí No me gusta Saturarme Porque me pongo mal Eso lo comprobé Desde cuando hice Viva a los niños Que teníamos llamados Muy, muy Muy largos A veces terminábamos Muy tarde Y entonces Ahí sí que Si gastritis Colitis Y al final No No lo terminas Disfrutando al 100 ¿Sabes? Y sí suelo ser En ese sentido Muy egoísta O sea, sí Sinceramente Sí me gusta Cuidarme Y No sufrirlo Me gusta disfrutarlo Finalmente Habló sobre el reciente Encuentro de su pareja Erick Rubín Y los timiriches La gran ausente Paulina Rubio Sí, bueno Pues son hermanos Son hermanos de vida Se aman Y este Y pues Habían estado buscando Este Esta reunión Para verse Hablar de la vida Para apacharse Darse amor Y bueno Pues coincidió En estos días Y ha sido un boom Toda la gente Que vio la foto Es como ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que se juntaron Unos hermanos A verse Tiempo después Que no se veían La mayoría Con Beni se ve muchísimo Pero Qué bueno Que ya no está fónica Sino disfónica O sea, ya habla Más o menos Y también el hecho De que Debemos tener presente Que no solamente COVID No solamente influenza Hay muchos riesgos De enfermedades respiratorias Más en estos tiempos Y si te pueden tumbar Si implican un peligro Qué bueno Que va mejor ¿No? Porque si la vio La ha sufrido Y todavía siguen Estos tratamientos Pero bueno También este análisis Que hacía De no saturarse tanto Y no trabajar tanto Aunque para mí Si trabaja mucho Pues es válido también Esta cosa de morirte En la raya Si no te hace feliz O te vas a enfermar Pues también a veces Poner límites Es muy bueno Y fíjate Que lo que dijo Andrea Es cierto Yo un día Amanecí ¿Qué? ¿No te salía la voz? Nada O sea, no había No había voz Entonces fui a Al Ángeles De Interlomas Una inyección De cortisona Y en 15 minutos Estaba hablando Como Pavarotti Sí, pero Pero estaba hablando Claro A mí me pasó Creo que una Una no Me quedo supone Porque eso yo le dije Al doctor Digo Se lo escribí No es peligroso La cortona Claro, una no A mí me pasó Cuando la cobertura De la muerte De Juan Gabriel Hacíamos en vivo Durante la madrugada Reporteábamos en el día Editábamos de noche Y al final Era una de los en vivos Con Alan Thatcher Yo Y ya ves que opinas Y si tuvieron que inyectarme Y si creo que es algo Que si una Y ya Exacto También habló de los Timbiriche Vieron ahí la fotografía Que me hizo recordar Ahorita que hablamos De los RBD A un posible otro reencuentro Ya lo han hecho Los de Timbiriche Pero imagínate Como cinco veces Sí, como cinco Y siempre les va re bien Pero no Ahora era Dice Andrea Más como para verse Compartir Apapacharse Darse amor Porque son hermanos de vida Y vaya que lo son Que Paulina ausente Pues sí Otra Paulina es El ponchorrera El ponchorrera Paulina Italia Porque es bien fuera del país Y el Márquez Y bueno Varias ya celebridades Que pasaron por este grupo En su momento Pero Ay, ¿tú crees que ya estando ahí Que el postrecito Que el cafecito Oye, si nos juntamos una Claro Yo creo que sí lo hablaron Pues sí Ahora Yo te quiero decir Que les fue tan bien También Por ejemplo Diego se compró una casa En Goodland Nomás con la una de las giras No, pues es que Que sí, digo Le chambean mucho Y ha sido por tantos años Desde que son pequeños Pero cuando hace la gira Lo han hecho tan bien Y la gente Pues ese Además Son los años Del negocio De la nostalgia Donde todos los Los grupos de antes Regresaron Y les fue muy bien Estamos de regreso Y quien está feliz Muy feliz Yo creo, ¿no? Por la victoria De Argentina Sí Como el éxito Se lo merece Lo merece ese país Y por otro lado Bueno, estoy feliz Y agradecida con Dios Con la vida Porque Porque tuve un Me encontraron un tumor En la tiroides De hecho No me maquillé nada Mi cicatriz Es porque Quiero que la vean Amo mi cicatriz Claro Esto significa mucho Para mí Gracias, María Lo importante Que es en la vida De verdad Hacernos un chequeo Se nos olvida Gustavo Se nos olvida Así es Dejamos siempre La salud para el final Hay mucho trabajo O hay mucha cosa Y se nos olvida Entonces, gracias a Dios Este marzo Me hice un check-up Y me detectaron Me detectaron Me tocaron Me dijeron Oye, tienes Una bola grande En la tiroides Me hice un ultrasonido Paso, ya sabes A endocrinólogo Bla, 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 bla Hasta que de pronto Hay que sacarlo Porque mide 3.3 centímetros Está un grande Casi el tamaño De una pelota de golf Y es Claro Pero tú no te sentías mal Yo de pronto Estuve como Llevaba mucho tiempo Como con una depresión Por muchas cosas Personales Y familiares Que viví Y entonces Cuando lloraba Sentía que algo Me jalaba adentro No sé Y a veces También cuando cantaba Muchas horas De pronto Claro O se me inflamaba O mostruía Pues imagínate El tamaño Que estaba Que me estaba molestando Ahí Y entonces Pues cerca de la carotida Las cuerdas vocales Todo lo que significa Te pone Dios Esa prueba enorme De Wow Tú piensas Que lo tenías todo Y de pronto Igual Puedes quedarte Sin nada Oye Mariana Y tú en ese momento Que te lo detectan Y que te dice El endocrinólogo Supongo yo Si no Corrígeme Hay que operarlo Y no sabía Si era benigno O maligno No Si me hicieron Una biopsia Donde había Unas cositas Que no les gustaban Mucho Que me dijeron Que era un precáncer Y que era Lo importante Era quitarlo Inmediatamente Entonces Si agradecidísima Con Héctor Aguirre Y todo el equipo De Martín Tellich Del Hospital Ángeles Del Pedregal Que me trataron Increíble Y que pues hicieron Un trabajo Impresionante Sobre todo Porque Bendito Dios No tocaron mis cuerdas Que era algo Que pues de eso vivo No solo de la música Soy actriz Una persona Que me comunico Mi arte Es estar haciendo Todo lo que hago Con tanto amor Tu herramienta Tu atención Y la música Mi herramienta Todo Cuando entraste A ese quirófano Te informaron De esos riesgos Si ¿Cómo fue ese momento De? Pues confiar O sea Había Había siempre El positivismo De mi familia Súper agradecida Con Con mi madre Con mi padre Con mis hermanas Que fueron muy positivos Y eso ayuda mucho Pepe Pepe Estela Ya hemos de conocerlo Es que me hablan también De tu papá Todo mundo Y es bien divertido Que quiero conocerlo Y hermoso Y pues entré Diciendo Jesús en ti confío Dios Ya hasta aquí Tenía que llegar Y lo que pasé Pues Ya dirás En tus manos O sea Si eres espiritual Religiosa Si Muy Soy una persona espiritual Creo en todo Respeto todas las filosofías Todas las religiones Todo nos lleva a la unidad Que es la verdad Y Yo creo que La más importante Religión y filosofía Es Tratar de ser una buena persona Todos los días Oye Mariana Además de ese tumor ¿Qué dejó Mariana Seohane En ese quirófano? Dejé muchas cosas Que sé que además El cuerpo Somatizamos Y en el chakra De la garganta Lo que significaba Lo que significó Es que me quedé Me callé muchas cosas Quizás no dije tantas cosas En su momento A mi expareja A mis padres A mis amistades En mi trabajo A veces uno va dejando Y nos enseñan Como siempre A callar Calladita bonita No Mejor no digas Porque armas un problema O mejor esto Y ese es un buen aprendizaje Pero si alguien Conozco Que no tiene Ningún pelo en la lengua Eres tú Me consta De toda la vida Que te conozco De hecho sí Eso es lo concepto Que te tenemos Que te dice las cosas Te lo he fijado ¿Te acuerdas un día Que llegaste a mi cabina De radio Y dijiste A ver A ver Antes de empezar Cabrón Tú dijiste esto Sí Iba Ruli Te acordarás Sí Dijiste esto De mí A ver Vamos a arreglarlo Ya que lo arreglamos Y me dice Ahora sí Continuemos con la entrevista Ok Órale ¿Te acuerdas o no? Me acuerdo perfecto De ese momento Pero muchas veces A lo que quiero decir Es que Lo que quiero decir Es que yo a lo mejor No era una persona Que estaba acostumbrada A tomar una terapia Ya Y eso es muy importante Porque No todo lo puedes hablar Ni con tus amistades Ni con tu familia Así es Y entonces Y hay muchas cosas Que uno tiene que sacar Y siento que eso fue Un gran aprendizaje Y el checarnos A tiempo Importantísimo Yo creo que si esto No lo hubiese detectado En marzo A lo mejor Mi historia sería otra Y pues por eso Quise venir a contarlo Porque hay que venir A contar historias También de éxito Esta fue una historia De éxito Y sé que mucha gente Se puede sentir Identificada conmigo Las mujeres Generamos Mucho por nuestro Temo hormonal Este tipo de Bolitas Tumorcitos En la tiroides Entonces Que mejor que cuidar Oye y ahora algo Muy importante Hablas de Dios Me queda claro Que Dios tomó El bisturí Sí Y la mano De tu cirujano Sí Y fue quien sacó Ese tumor Estoy segura Afortunadamente Estoy segura Porque tengo mucho más Que hacer En esta dimensión Tengo mucho más Que seguir dando Me siento una mujer Muy afortunada Por poder llevar música A la gente Alegría A la gente Personificarme De tantas Maneras Y poder hacer Estos personajes Que les gusta No que sé yo Valorar a veces No sabemos Qué tan felices Y qué bendecidos Somos Hasta que la vida Nos pone pruebas Cabronas Sacudidas Oye Mariana Justo cuando Te veíamos La primera vez Que tú tocaste Este tema Públicamente Estabas muy conmovida Traías una capa Que era de Juan Gabriel Estábamos en un evento Viéndote Y tú dijiste Más adelante Les voy a contar De qué se trata Pero estoy nerviosa Nos dejaste más preocupados Sí Mariana Fue como ese momento Pero también quería preguntarte Por la relación De ese momento De ese evento Cómo estabas Y de la relación Con esta prenda Ah bueno La prenda Me la regaló Juan Gabriel Hace muchos años Cuando tuve el gusto De Él me presentaba En sus conciertos Y me regaló Me regaló La capa Porque tenía yo Mucho frío Y me la puso Y bueno Ese día la usé Porque además Venía como Justo Era día de brujas También era por esas fechas Y entonces Es una capa negra Hermosísima Y sentí que Él estaba ahí conmigo Apoyándome Y decidí decirlo Mucha gente Me dijo No digas lo que tienes Ajá No digas Porque la gente Hay mucha gente envidiosa Y hay mucha gente Que le va a dar gusto Y malvibrosa Y yo Pensé Dije Yo siento que he hecho Muchas cosas buenas En la vida Y siento que hay mucha gente Que me conoce Que va a pedir por mí Y sé que es mucho Somos muchos más Los buenos Entonces dije ¿Por qué no decirlo? Y lo dije justo antes De entrar al quirófano Ahí como que comenté Que tenía algún problema Sí Y lo hice así Y me siento muy feliz Porque me llegaron Tantos comentarios hermosos De tantos colegas Tantas bendiciones Oraciones De tanta gente A mi ejército de amor Los amo Muchas gracias A tanta gente Que me hizo sentir Que soy importante Para ellos Y eso no tiene precio Y si uno no abre Esa parte De ese corazón No llega No llega Y para decidir hacerlo ¿En el momento O fuiste preparada Para abrir tu corazón? O sea, salió así No, pues no trato De programarme mucho Soy muy natural Así como me ven De pronto dije Ya, pum, dilo Este, ya está Y en las manos de Dios Y así Así traje a todo el mundo Hasta mucha gente De mi familia Que no sabía Qué es lo que estaba pasando Oye, Juanito Juanito Soler Querido Juanito Soler ¿Te regaló un perro? Así estuvo el asunto Es espectacular Es un tipazo Bueno, Juan Soler Y todos lo amamos Sabemos quién es Justo mi mamá Que ha tenido Ha estado delicada De salud Mira que le mando un beso Por favor Por favor Un abrazo bien cariñoso Madre mía hermosa Te amamos Bueno, hice una reunióncita En casa, Juan Es una persona muy querida Por nosotros Desde hace muchos años Mi mamá le dijo Quisiera tener un Quiero tener un labrador negro Porque hace tiempo Hace unos meses Murió su perrita También labrador negro Y se lo dijo así a Juan Y de pronto me habla Juan Y me dice Nena, tengo a la perra De tu mamá Y dije Dios mío Le va a dar una emoción Le van a dar más ganas De vivir Y la va a inyectar Y entonces hizo Hizo el trabajo hermoso De llevarme a esa perra Que se llama Luna Que está preciosa Y que hace una alegría Para la casa Y pues hizo un reportaje Muy bonito Que por supuesto Que a él Lo iba a dejar hacerlo Porque iba a cuidar Absolutamente todos los detalles Porque son cosas Muy personales Y le agradezco enormemente Entonces Luna Está en una familia Llena de amor Y pues yo muy agradecida De tener amigos Como él Oye Y conoce a Borges Al perro de Soler Sí, como no O sea, Borges Más educado que Soler Y que yo Tiene mucho decir O sea, tiene más educación Que Soler y que yo Es divino Querida Tu relación con Pablo Montero Ha sido de hermanos Ya hace mucho tiempo ¿Cómo fue su apoyo contigo? ¿Estuvo cerca en este tiempo? Él es una persona que Los que lo conocemos De toda la vida Sabemos que tiene Un corazón enorme Estuvo pendiente De hecho hace unos días Subí cosas Porque fue a la casa A cocinarme Con su madre Que adoro A toda la familia Hernández Los amo también Gente muy querida Por mí Por mi madre Y son los momentos Donde la gente que te ama Se hace presente No No es necesario Tanta cosa Oye, ¿qué cocinó Pablito? Carne No, hizo una pasta Ay, qué rico Porque ha hecho carne También, pero hizo una pasta La carne le sale buena Le sale buena Y las pastas también Tiene un sazón Sí Sí Además, qué detalle Pablito tiene Tiene muchas virtudes Y yo veía Una fotografía Donde vas a la basílica También, ¿no? Acompañada de tu madre Sí, también Somos muy guadalupanas Antes de la pandemia Íbamos todos los meses Y bueno, justo Recién salí de la operación Y de las cosas Que tenía que hacer Esa foto Y tan divina mami Porque ese día Íbamos con su silla Pero fuerte Se separó Para salir hermosísima Mi vida Te llegó a preocupar Tu mamá Evidentemente Por lo que tú Estabas atravesando Y además Obviamente como hija No Lo único que yo no quería Era morirme No quería hacerle eso A mis papás Como que es muy fuerte No me puedo ir No es lo que crees Que va a ser Primero tus abuelos O tus padres Así como que Y yo era lo único Que no quería que pasara O sea, no morirme Y hacerle eso A mis padres Oye, a ver A ver Ay, María No te vas a morir Tienes mucho que dar Bueno, Dios sabrá cuándo O sea, Dios sabe cuándo Acuérdese que Todo es cierto Es cierto Te salvas del rayo No de la raya Estamos de acuerdo Eso siempre Oye, mija Y ahora ¿Qué planes hay Para un nuevo año Que es el gran pretexto Para recomenzar? Ay, sí ¿Qué viene para ti? Digo, por supuesto La salud de tu madre Por supuesto La salud de mi madre Que es prioritario Que tú sigas bien Exactamente Estoy como en un En ese proceso Donde todo esto cambia Ya no estoy en la misma oficina Donde estaba el management Estoy como haciendo Pues quiero empezar todo nuevo Que me parece que es un gran momento También hice una limpia de amistades Que también creo que la vida es cíclica Claro Creo que no por nada malo en particular Pero es muy bueno Como empezar a juntarse con gente Que tiene la misma vibración Eso nos pasa a todos Muy bien Y estoy empezando con muchas ganas Este Osterrando este año Primero que nada Con mucho agradecimiento Que no tengo más que decir Gracias Gracias Dios Por la salud Porque es lo más importante Por la familia que tengo Que es mi Mi gran Soporte Y por la bendición De De tener esta oportunidad Y gracias De verdad Gustavo Con mucho cariño De las entrevistas más bonitas Que yo he hecho Gracias Contigo Gracias Y por darme este espacio De comunicarme a la gente Y de que no se sientan solos Es mejor platicarlo Chéquense Cuídense Sin salud No somos nada Todo lo demás Va y viene en esta vida Pero la salud Es un regalo maravilloso Oye Para el 2023 Hay planes de O estás como Juanga No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? No, no Sí, claro Que quiero enamorarme Estoy en un proceso Justo de Trabajar conmigo Y siento que también Todo esto que me pasó Fue también parte De ese mismo proceso Entonces estoy Tranquila Abierta 100% Abierta a conocer Te digo algo No está fácil No, no está fácil ¿Das miedo, chaparrita? Ya lo sé O sea, sí das miedo Gustavo O sea, digo Pues sí Lo están diciendo Gustavo Hay mujeres Que imponen Ceoán Es una de ellas Es un mujerón Sí, gracias Igualmente Pero lo más importante Es que creo que también Ya, mira Los años El tiempo no perdona a nadie Uno se puede ver muy bien Pero tengo 46 años Quiero un compañero Con quien caminar la vida Ya no voy a ser mamá Eso está claro No pasa nada Voy a ser una feliz tía Y tengo hijos perrunos Muy bien Y puedo creer mucho A los hijos de la persona Que pueda llegar a mi vida No hay ningún problema Pero sí quiero a alguien Que me acompañe Un buen compañero Me lo merezco Claro Porque además soy una persona Bien cariñosa Esa toda Y fíjate que lo que poco Que sabemos de ti Es que terminas bien Con tus ex Siempre hablas bien De ellos Y eres excelente pareja Dicho por ellos A la vez Y con el paso del tiempo También uno se vuelve Mamá de sus papás Esto también Estoy viviendo Ese proceso Y le agradezco A Dios Que lo pueda llevar así Porque Si tengo que agradecer Es que estos padres Que me tocaron Que escogí Me han hecho Ser quien soy hoy Y los amo con locura Estoy muy orgullosa De ustedes Y hasta el final Voy a estar ahí Con ustedes Amores Acompañándolos Como debe ser Hablando de exparejas ¿El temerario Se acercó en este proceso? No, no, no Pero tengo una linda relación Con él Él está en su mundo A lo mejor Ni se enteró El que sí fue Luis Miguel Ah, no No sé No sé Si hablo contigo Te pregunto Me marcó Lo tengo bloqueado Oye Oye Mariana Que Dios te cuide Que Dios te bendiga Gracias por estar con nosotros Gracias por este espacio Quiero decir una cosa La niña buena Con todo respeto Te lo digo Es una niña que está re buena Gracias Y felices fiestas Les deseo lo mejor Gracias por inspirarnos De verdad Muchas bendiciones en su casa A su familia Sean felices Dense mucho amor Díganle por favor A sus viejos A sus abuelos Cuánto los aman De verdad Por favor Seamos más empáticos Con la gente De la tercera edad Que todos vamos para allá Y eso es algo bien importante Felices fiestas Siempre y cuando lleguemos Si llegamos Si no llegamos A mí me falta menos que a ti ¿Quién sabe? Nadie sabe Nadie sabe Pero hoy estamos aquí Gracias Mariana Gracias Mariana Con mucho cariño Mariana Pero no te vayas por Cádiz Con los ojos inundados De la emoción Gracias Mariana Por esta lección El actor y productor Diego Luna Viajó a nuestro país Para asistir al merecido Homenaje Póstumo Que recibió su papá Don Alejandro Luna En el Palacio de las Bellas Artes El Hacedor de Milagros Ha vestido de luto A las artes escénicas Luego de darse a conocer El sensible fallecimiento Del arquitecto y escenógrafo Alejandro Luna El pasado 13 de diciembre El Palacio de Bellas Artes Abrió sus puertas Para rendirle homenaje A uno de los creadores mexicanos De mayor importancia Así el viernes 15 de diciembre Al mediodía Los asistentes al homenaje De a poco Se fueron haciendo presentes Las primeras en ocupar las sillas Fueron Camila Sodi Exesposa y madre De los hijos de Diego Luna Y Marina de Tavira Actual pareja Del charolastra Quienes en una plática De varios minutos Intercambiaron sonrisas Hasta el momento En que la ceremonia Dio inicio Las cenizas de Alejandro Luna Llegaron al recinto En brazos de Diego Luna Su hijo Quien acompañado De Fiona y Jerónimo Colocó los restos De su padre Al centro del lobby Del palacio Para después montar guardia de honor También con su hermana María Luna La colaboración para mi papá En el teatro Fue la oportunidad De tener relaciones De complicidad Amorosísimas De mucho respeto Diego se limpiaba las lágrimas Mientras escuchaba Los discursos que repetían La genialidad Y el talento De Alejandro Luna Después de poco más de una hora Un minuto de aplausos Anunció la salida En México Entonces pues sí Una gran pérdida Y pues aquí estamos Para rendirle Un homenaje Que el mejor homenaje Será seguir trabajando Y seguir creando Y seguir haciendo cosas En paz descanse El señor Alejandro Luna Entiendo Que un importante Creador Escenógrafo Arquitecto Que tuvo Importantes aportaciones En las bellas artes Así es En paz descanse Y un abrazo A Diego Luna Oigan Erika Vamos a hablar de esto Porque cambiando de tema La influencer Araceli Ordaz Conocida como Gomita Quien denunció a su papá Por violencia doméstica Reveló que la justicia Estuvo de su lado Hace algunos meses Araceli Ordaz Mejor conocida Como Gomita Reveló que había denunciado A su padre Alfredo N Por violencia doméstica La joven aseguró Que fue brutalmente Golpeada Por su padre Tras un arduo proceso legal La conductora Utilizó sus redes sociales Para dar a conocer Que finalmente El señor Alfredo N Fue condenado culpable Niñas Estoy muy feliz Muy contenta Y creo en la justicia divina Me acaban de marcar Yo pedí salirme de la audiencia Porque me estaba faltando Mucho el respeto Y me acaban de marcar Para decirme Que el fallo Fue condenatorio Mi papá Es culpable Estoy Bien agradecida con Dios Porque sabía Que nos iba a quedar impunes Exigió se hiciera justicia Ante una situación delicada Apoyando a las personas Que en algún momento Han pasado por una situación similar Ahora sí Como él lo pidió Que hasta que no Se le declarara culpable Yo dijera Que era una persona Que era culpable Y con todas las letras Lo puedo decir El fallo Es condenatorio Mi papá Se tiene que hacer responsable De la golpiza Que me dio Dios es bueno Con la gente buena Yo lo sé Hasta el momento Araceli No ha dado más declaraciones Al respecto Así las leyes Salió Cuando no era culpable El papá De De Gomita Me gustaría Conocer Y preguntarle ¿Por qué le pegó? ¿Por qué golpea a su hija? Es violencia Sí Sea tu padre o no Pero bueno ¿Por qué lo hizo? Y no solamente a él Dicho por gomita También a la mamá El gomita Sí, correcto Eso dice Un caso Un caso que conmocionó La sociedad Fue el atentado En contra De su compañero Ciro Gómez Leiva Titular de Imagen Noticias Por la noche Por eso Importantes periodistas De diferentes ramas Se unieron Para condenar Este cobarde acto Tras el reciente ataque Al periodista y comunicador Ciro Gómez Leiva Varios colegas De distintas televisoras Emitieron su postura Sobre este lamentable hecho Condenaron Este acto Donde intentaron Arrebatar la vida Al conductor De imagen Televisión Se exige justicia Los ataques Contra periodistas Forman parte De un contexto De violencia Generalizada En el país En los últimos 22 años Se tiene registro De 157 asesinatos De periodistas En México Todos los días Periodistas Enfrentan Violencia E intimidación Por parte De grupos De poder Criminales Fácticos E incluso Oficiales Sienten que pueden Agredir Sin consecuencia Alguna Y duro decirlo Muchas veces Se salen con la suya El atentado Contra Ciro Gómez Leiva No es único Lo sabemos Son decenas De compañeras Y compañeros Amagados Secuestrados Que han tenido Que huir De casa Dejar familias Trayectorias O por la opinión Que expresamos Sobre personas Y grupos Que preferirían Que sus actos Quedaran sepultados Por el silencio Y la indiferencia En estas líneas Se pide respeto Y seguridad Para todo el gremio Periodístico Porque el silencio Es terreno fértil Para el abuso Y la tiranía De los poderosos Y poderoso Es el que está armado El que está armado En una comunidad Poderoso Es el que tiene Cooptada Y amenazada La autoridad El que cobardemente Utiliza la violencia Para evitar Que se conozca la verdad Defendemos la libertad La expresión Porque así defendemos Que se escuchen Todas las voces Todas las ideas Mi opinión Y la tuya Defendemos la libertad De expresión De todos A ti Sigo Toda nuestra solidaridad Y nuestro cariño Aunado A los compañeros De casa De toda la comunidad De la familia De imagen Televisión Condenamos El artero ataque En contra De Ciro Gómez Yo el viernes Por la noche Justo estaba Sintonizando A Ciro Y es ahí Donde Compartían Este video Poderoso Y muy fuerte Y que bueno Que lo hagan Porque si No por ser Hacer tu profesión En este país Tienes que tener miedo A morir Hay Digo Hay un seguimiento Importante Parte de la fiscalía De la policía Yo confío En que se va a encontrar A los autores Intelectuales Y también A los gatilleros Que estuvieron Con la intención De matar A Ciro Gómez Leiva Porque es una Atentada en contra De Ciro Y de la libertad De prensa Y expresión Que tanto se ha Trabajado en este país Y que no aflojen Tampoco en las Investigaciones De compañeros Y compañeras Que lamentablemente No vivieron Para contarlo Que son muchos De acuerdo El actor Ernesto La Guardia Cambiando de tema Cierra el año Incursionando En otro orden de ideas Cierra el año Incursionando En una nueva faceta Abrió un lugar Dedicado a disfrutar De la vida Nocturna Y alguien anduvo ahí En Valle de Bravo Valle de Bravo Fue el escenario Perfecto Para inaugurar El andro De Ernesto De Ernesto La Guardia El actor Habló de primera mano Sobre esta nueva faceta En su vida He sido empresario Hace muchos años He tenido farmacias Salones de fiestas Pero este es un negocio Que tener muchas ganas De poner aquí En Valle de Bravo Traerle mucha calidad A todos los habitantes De Valle de Bravo Y también A todas las personas Que vienen cada fin de semana Que son por miles Y bueno Pues no hay un lugar Como este Estamos muy contentos Es un momento difícil En la economía En México Pero yo creo que Siempre hay que hacer Las cosas con mucha ilusión Con mucho amor Hay que creer en ti Hay que creer En tu capacidad de trabajo Y bueno Pues aquí estamos Abriendo este Y Pau Club Y pues ya ves Que con mucho éxito Hasta el momento Ojalá que Ojalá que nos acompañen Cuando venga por acá Tuvo padrinos de lujo Carla Estrada Acudió para apoyar A Ernesto En esta travesía Me da mucho gusto Apoyar a la gente Emprendedora La gente trabajadora Porque Ernesto Es eso Es un chico Muy trabajador Muy emprendedor Le gusta lo que hace Se apasiona con todo Y él da trabajo Y oportunidades a personas Entonces Si yo puedo estar con él Y con todas las personas Que dan oportunidades Soy feliz Los periodistas Gil Barrera Y Gustavo Adolfo Infante También acudieron A este evento Siendo parte de la apertura De este nuevo sueño Ernesto y yo Somos amigos Hace como 34 35 años Más o menos Y siempre ha habido Una relación cercana Me parece un hombre serio Un buen actor Un señor decente Y además un tipo a todo dar Y hace cerca de Tres semanas Un mes Me invitó a la inauguración De este lugar Yo sé que a Ernesto Le gusta mucho Valle de Bravo Que ha invertido En tierras Aquí En una casa Y que viene Con mucha frecuencia Para acá Y me platicó La idea De abrir este lugar Y me dice Me gustaría que me acompañaras Por supuesto Con todo el gusto Querido Ernesto Deseándole todo El éxito del mundo Oye pero Se antojó la comida También O sea es más como Bar o restaurante Es que son dos Uno es el restaurante Y ahora abrió El centro de espectáculos Ok Donde estuvo Archie Ballardi Y Jajajairo Ajá Este Y está bien padre Es de dos pisos Y creo que le van a abrir Un tercer piso Con una Un beach club Oh my god O sea una Una terraza Ok Ernesto la guardia Es como el Tom Cruise Mexicano Si más o menos O como le hace O sea está idéntico Pero te voy a contar Es que Nada es gratis en la vida El cuate es deportista El cuate No fuma El cuate no se droga Este Es un señor Tiene una vida familiar Es muy medido Tiene una vida familiar Es muy medido Hay mucha gente Que en el camino El día de hoy Tiene que ser Doble A N A La guardia Es una persona Medida A lo largo de su vida Además que es un hombre Decente Lo es Y buena persona Felicidades Gracias por invitarme Felicidades Se ve muy bien Luego nos invita Oigan Por otro lado La guardia Compartió como celebra 50 años De trayectoria artística Además Porque tuvo que ser Internado de emergencia Él lo dice Con 50 años De trayectoria Ernesto la guardia Externó la importancia Que ha tenido Forjar Una exitosa Y fructífera carrera Fíjate que me siento Muy bien Me siento Pues sí Rejuvenecido Creo que el trabajo En mi familia Me rejuvenece En día a día El público Definitivamente Ahorita Pues Me da muchísima felicidad Caminar por la calle Que todo el mundo Te siga Te pide autógrafos Te diga Que te admira Yo creo que eso Es lo que paga Un trabajo De tantos años Un trabajo Que empecé De extra De modelo Después en la mesa De redacción De la XCW Fui mensajero Pues he pasado Por muchas etapas Manteniendo una imagen Impecable Confesó Si podría recurrir Al bisturí Para verse más jovial Todavía no me los he hecho Pero no estoy En desacuerdo Con hacértelo Cuando te sientas Preparado para ello El chiste Sentirse joven Por dentro Sentirse con vitalidad Sin embargo Su salud Se vio mermada Al tener un accidente Mientras grababa En los foros De televisión Le impidió Continuar Con su día a día No, les voy a platicar Fue la peor tontería En corona de lágrimas Estábamos con grabaciones Todo el día Y en eso Le digo al director Puedo salir Cinco minutos Nomás Que me dé el aire Empezó a llover Tenía ahí un vestuario En donde tenía Unos zapatos nuevos Y habían pintado La raya Amarilla Afuera del foro Y todo se juntó Y de repente Me vi en un segundo Tirado en el piso Con no sé cuántas fracturas En el pie Y en la pierna Y por eso Fueron tantos problemas Con el pie Y la pierna Pero después de eso Nos recuperamos Estuvimos grabando Con un carrito Entonces hacía yo Mi propio doli Hacía como que estaba Caminando Gracias a Dios El público No lo ha notado Y para cerrar Fue operado de emergencia Se sometió A una cirugía Hace poquito Me dieron piedras En el riñón Pero no importa Porque aquí estamos Mala hierba Nunca muere Me siento muy bien Me siento feliz Unas piedras en el riñón Sí Pero ya estamos En tratamiento Y estamos súper bien Y estamos Muy bien Me siento al 100% Me habla Neto Me habla la guardia Que le digo Neto Me habla el señor Néstor Agua El viernes Me dice Fíjate que Me encontró piedras En el riñón Y demás Por eso voy a Dije pues se va a cancelar O no lo cancela Dice no Voy a llegar en la tarde Nada más Ah yo también llego en la tarde Pues yo Tengo trabajo en la mañana Ya llegué en la tarde Y estaba Pues se veía muy bien La guardia Pero si dice que Un dolorón Pero las piernas El riñón Piedras ¿Qué dije? Piedras Piedras El riñón Me iban a explicar Por donde sale No quise saber No, no, no No quise saber Dije para qué O sea Y luego depende El tamaño Si me puedo De las piernas Si me puedo evitar Pues sí Si me puedo evitar El saberlo Me imagino Para mí mejor Ernesto Felicidades Fue una cobertura De mi amigo Y compañero Cristian Castillo Que lo hace muy bien Sí Oye bueno Pero además De lo disciplinado Que es Ernesto La Guardia ¿Cuántos años tiene ya? Más de 60 Y se ve muy bien Se ve muy bien Hay trabajo Para todos Importante En Valle de Bravo Encontró esta parte Donde dice Que hacía falta Y creo que sí Hacía falta un lugar Como este Y bueno pues Felicidades por sus 50 años De trayectoria Hay lugares Para comer Deliciosos En Valle de Bravo Entonces Hay Ponga y antros También Oigan yo estaba pensando Lo voy a decir ya Lo voy a decir Porque miren 50 años de trayectoria Vale la pena Que yo diga este recuerdo Yo era una niña Cuando estaba viendo El final de la telenovela Alondra Con Ana Colchero Y sale un Ernesto La Guardia Desnudo Solamente con una toallita Así Una toallita agarradita Y yo era una niña Viendo a ver si no se le cayó La toalla Nunca se le cayó Para ayudarlo Este señorón sigue estando Guapísimo 50 años de trayectoria Mira Y yo el amor ¿Y la señora ¿Qué edad tenías? Bueno yo no voy a preguntar Pecadora Era una pequeñuela Oigan Algunos usuarios de internet Aseguran Que la bioserie De Gloria Trevi Tiene un propósito Lavarle su imagen Que responde su productora Carla Estrada Así lo dijo Vean Carla Estrada Salió en defensa De Gloria Trevi De quienes han asegurado Defenderán la imagen De la cantante En su serie biográfica Gloria es una mujer Que tiene una vida Yo diría Complicada Difícil Hermosa Y es un gran ejemplo De lo que es la resiliencia De cómo salir adelante Y volver a empezar Que cualquier mujer Que haya tenido Momentos difíciles De su vida Puede salir adelante Puede decir Yo si puedo Y adelante Y tengo hijos Y voy para adelante Y definitivamente Pues la vida de Gloria Es complicada De cómo se ha contado Por primera vez Gloria está contando Su historia Y esa historia Está avalada Por otras historias Que estuvieron también Con ella Y que La están abriendo Esa historia Porque hubo un libro Hubo otro libro Y es una vida Pues yo vi esto Y aquí Es la visión De Gloria Obviamente Pero también La visión De otras vidas Una vida sensible Donde expresarán Su realidad Sí La vida de Gloria Tiene muchos temas sensibles Y no nada más eso ¿Sabes qué? Que hay chicas Que estuvieron con ella Que nos comentaron Que nos compartieron Su vida También Y hemos hecho Una recopilación De información Para hacer la serie Sí Tenemos más de 50 entrevistas Que nos han dado Que nos han hecho El favor De abrir su corazón Y sabes que me da mucho gusto Que todavía la serie No sale Y ya hemos cambiado vidas Y estamos haciendo Una campaña De conciencia social Que también espero Que podamos cambiar Muchas vidas Y apoyar a muchas personas Un camino Que no ha sido nada fácil Van a exponer Los insabores De su historia de vida No ha sido fácil Porque no ha sido fácil Que abra su corazón No ha sido fácil Que nos cuente Pero tampoco ha sido fácil Cuando le entregamos El libreto Y dice Ay Dios Y más difícil Va a ser todavía Cuando vea Cuando vea El video Porque Pero si sabes que Que han caído Como 20 Es decir Yo hice eso O sea Está muy interesante Para mí Es un reto padrísimo Yo espero Que lo que he aprendido A lo largo de mi vida A lo largo de mi carrera Pues lo pueda plasmar Para ustedes Como lo he hecho Y mi reto Es ser mejor cada día Entregarme más Y lo que me impacta Y me impacta Para mí también Es que sigo Con esa pasión Sí es importante El enfoque La versión El testimonio De Gloria Trevi Porque en su momento Recuerdo la película Que empezó ella A coescribir Con la cineasta No recuerdo su nombre Pero esta película Al final de cuentas Ella no la autorizó Salió de todas maneras A Diboy Vio la luz Pero no tenía La autorización De Gloria Trevi Además yo creo que Hoy todo el mundo Bueno No puedo generalizar Pero conocemos La historia de Gloria Trevi O sea No sé que tanto Se pueda trabajar En lavarle o no Una imagen O sea Más bien es escuchar También la versión Hoy por el de Gloria Que estuvo muy maniatada Por durante muchos años ¿No? Desde el comienzo Y ha habido Otras versiones De otras chicas Vamos a verla ¿No? Claro Y suma con otras versiones Vamos a verla Vamos a conocerla Y este Sobre eso ya Y también Hay demandas todavía En contra de personajes Televisoras ¿No? Y confiar también En la calidad Que siempre distingue A la señora Carla Estrada 50 entrevistas Y contando Para ella Decir con contexto Y prueba Lo que va a exponer En esta bioserie Con la autorización De Gloria Trevi Carla Estrada Es sinónimo De calidad televisiva Creo Sí estoy de acuerdo Y bueno Siguiendo con Gloria Trevi Miren ustedes Está muy bonito La intérprete Le dedicó emotivos Videos Y mensajes A su esposo Armando Gómez Por sus 13 años ya Que andábamos ahí Bailando la boa El primero dice Cuando nos conocimos Estaba tan herida Dice ella Que jamás imaginé Que alguien podría Cautizar mi corazón Y hasta mi alma Para volver a creer En lo increíble Que es caminar La vida Con alguien de la mano Pensé que no me enamoraría De ti Ni tú de mí Pero esto es ahora Un duelo fuego con fuego Y en nuestros hijos Un solo sueño Gracias por luchar Tanto por mí Feliz 13 Décimo tercero aniversario De casados Para ti 20 De no separarnos Para mí Toda la vida De ser mi estrella De la mañana Que padre También publicó Su regalo aniversario Les comparto esto Porque sé que muchos Han llorado conmigo Por amor Pero el amor Si existe Ese regalo No representa riqueza Representa muchísimo trabajo Mucha lucha Muchos sacrificios Ese jovencito Que conocí En uno de los momentos Más difíciles De mi vida Jamás se rindió Te amo Armando Gómez Y cuál es el regalo Una cadenita O una joyería Según yo Es como un collar Andale Perdón Es que no lo veo Veo un perrito Con un collar Isabelino Sí O sea que se ha de haber Lastimado el perrito O lo habrán Eso una gargantilla Mira Es una Ahí está Es muy brillante Y me encanta Que yo dije Cadenita ¿Verdad? No No me costó eso Se ve que está preciosa Igual que Gloria De que bella Sin maquillaje Desde la cama De que bonita está Gloria Mira Bueno pues Como lo dicen Han pasado de todo En ese matrimonio Mira Este Cuate Armando Gómez Es un cuate De un carácter Muy cañón Pero está bien Porque cuando estás Con una estrella Tienes que tener Alguien tiene que ser El fuerte En esa relación Para poder levantar La voz con todo Las personas Con los empresarios Con los equipos de trabajo Con las televisoras Y demás Dices Armando Gómez Que él Podrá caer bien Ah me cae bien el cuate Pero Él siempre está buscando Que Gloria esté bien Que Gloria Tiene un lugar donde sentarse Que Gloria Tenga el crédito Que tiene que tener Que Gloria Cobre lo que tiene que cobrar Que vaya en el asiento O sea Está cuidando A su esposa A su mujer Y a su estrella Y mira Cuando él inició Que fue Esa relación Que él fue a visitarla A la prisión Él fue como fan Llevándole un disco Y como el amor Los flechó Y eso ya fue Harina de otro costal Empezó a visitarla Y se dio esta relación Tan fuerte Que cuando también En su momento Armando ha tenido problemas Lo primero que le cantó Gloria Trevi Era En contra de la tempestad Ella le dedicó Esta canción Diciéndole Yo tampoco voy a fallar Y ahí siguen Después de 13 años Felicidades Amos Lo que no han tenido ¿Cuál era la canción? En medio de la tempestad Así está Así va la canción Iré la furia del mar Y yo no voy a fallar Yo estoy aquí A ver Con esa regresa Con esa canción En su primer concierto Y Armando tenía Un problemita legal Y ella le cantaba Esa canción Así es Oigan Vamos ahora Este otro orden De ideas La conductora Verónica del Castillo Reveló Que podría emprender Una guerra legal En contra del buscador Más importante del mundo Contra Google Si lo escucharon bien Pero ¿Por qué razón? Ella lo dice Harta de que lo que fue Una distracción Sea maximizada Y se ponga en tela De juicio La salud de su padre Aseverando que se trata De Alzheimer O demencia senil Esto cuando el señor Eric del Castillo No reconoció a Kate Quien llegó de sorpresa A visitarlos Verónica del Castillo Pone punto final A una polémica Que define como absurda Más amoroso Y más sano O sea nos da tres vueltas Yo creo que nos va a enterrar A todos Pues la verdad es que No me afecta Hasta que ya La quinta persona Que te da el pésame Dices Ay ya Que flojera Por favor ya Pero ya Nada más es eso Muy trabajador O sea no podría estar al aire Si tuviera un problema De salud Y más de memoria Porque pues necesita Tener algo que le recuerde Y pues Va mucho más allá Del apuntador Con todos los papeles Aprendidos Y utiliza mucho Y desarrolla mucho El oído Para estudiar Pero el punto final A las especulaciones Al parecer No será de palabra Pues por propuesta De su hermano Ponciano Los del Castillo Piensan en actuar De manera legal Y demandar A la compañía Google O a quien repita Información falsa Sobre el primer actor Pues eso me propuso Y eso le propuso A mi papá Creo que mi papá Se aceptó Porque al principio Mi papá dijo No hombre Ni te metas en problemas Pero ya después Yo le dije Oye papá Pues piénsalo Si puede hacer algo Porque no está padre Que estén levantando Falsos así Y el nivel de Yo en 25 años De carrera Nunca había visto El nivel de censura En los medios Que hay ahorita Y el nivel De fake news En todos los medios Que dices Wow O sea Y eso no está bien Si tenemos que denunciar Y si tenemos que Señalarlo Así responsabilidad Así Responsabiliza A las 11 de la mañana Nuevo horario Bye Bye Bye